El director de Parques y Jardines, Eduardo Sergio Ortega López, informó que existe un buen avance en la limpieza de los panteones municipales y que queden sin maleza, así como basura, para los festejos del Día de Muertos. Hasta el día de hoy la limpieza de los cuatro panteones que son el Yáñez, el Palo Verde, La Manga y el Panteón Zaguaro, ahorita te puedo decir que el avance en el Panteón Zaguaro ahorita va en un 60%, lo que es el Panteón Yáñez en un 90%, lo que es el Palo Verde y La Manga los tenemos al 100%, entonces ahorita lo que estamos terminando de tallar es lo que es el caso del Yáñez que es las fachadas, lo que es pintura, mantenimiento de baños y lo siguiente esta semana lo que restaría en los siguientes días es terminar lo que es el Zaguaro, que es el más grande, tenemos a 42 hectáreas ahí, que es lo que estamos ahorita determinando como ahorita objetivo, terminarlo para el día lunes más tardar, junto con Tilo que es fachadas y pintura de cada de las banquetas. El funcionario municipal aseguró que durante el 1 y 2 de noviembre habrá personal de limpieza para retirar la basura que dejan los visitantes en los cuatro cementerios y 15 días después será un operativo para el retiro de las flores secas que dejaron las personas en las tumbas de sus fieles difuntos. Para Unirradionoticias.com, Alan Rubio.